¡Hola chavos! Sean bienvenidos a Gol México, boleto histórico. Selección mexicana femenil califica a la Copa Oro tras golear a Puerto Rico. La selección mexicana femenil de fútbol celebra en Puerto Rico su pase histórico a la primera Copa Oro que organizará la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y del Caribe, CONCACAF, el año que viene en Estados Unidos. Las seleccionadas por el español Pedro López le repitieron la dosis a las puertorriqueñas en esta jornada 4 del clasificatorio, llevado a cabo hoy en el estadio de Juan Ramón Lubriel para asegurar su lugar en el certamen continental. La prensa de Costa Rica que estaba narrando el partido se quedaron anonadados con el Juego de México. Así que acompáñame a escucharlos. Mae, la selección mexicana femenil, consiguió su boleto a la Copa Oro. Es que es increíble. Fueron campeones de la Copa de Oro de mayores. Ahora se meten a la final de la Copa de Oro femenil. Y todavía se van a la Copa América sin ninguna duda. México está en otro nivel. México es otro calibre. México femenil está invicto en este clasificatorio de CONCACAF con 9 puntos. Cerrará su participación contra la selección de Trinidad y Tobago femenino el próximo martes 05 de diciembre desde el Hazel y Crawford Stadium de Puerto España. Bueno, bandita, recuerden que todo el fútbol de CONCACAF aquí en un solo canal. ¡Gracias!